Perfecto, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Sarmiento, yo soy el oficial local de intercambios profesionales en la modalidad saliente de ACMED UPTC y bueno, es un gusto de verdad tenerlos a todos ustedes aquí presentes. Esta charla, como la ven, se denomina cómo ingresar a una residencia médica en Alemania y también agradezco a todas las personas que están haciendo posible durante todo el proceso de la coordinación de esto, en especial a la otra oficial local, Laura Sierra, ella es la oficial local de intercambios profesionales de ACMED UPTC en la modalidad entrante. En este momento, bueno, voy a dar paso pues a nuestra doctora, ella es la doctora Jimena Aguilar Jiménez, ella es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, es residente en anestesiología cardiológica en el Centro Cardiológico Leipzig en Herzog, en Alemania, espero que lo haya pronunciado muy bien y nada, entonces en este momento dejaré de compartir el player de nuestra charla y para que ella se pueda nuevamente presentar y comparta su presentación. Cualquier duda, opinión y sugerencia la pueden dejar en el chat en nuestro oficial de intercambios profesionales, Laura, va a estar pendiente y cualquier cosa nos los pueden informar durante el envío. Muchísimas gracias. Vale, Julián, muchas gracias. Y bueno, lo pronuncié este muy bien. Les cuento, sí, yo estudié medicina en Colombia y luego de estudiar medicina y de trabajar en Colombia un par de años, me vine a hacer la residencia acá. Estudié alemán primero y luego hice todo el trabajo pues para empezar a hacer la residencia, ¿no? Entonces, les cuento el proceso. Venirse para Alemania en realidad no es difícil, es incluso más fácil que muchos otros países como por ejemplo España me parece a mí. Lo que pasa es que no es rápido, es un proceso lento, hay que aprender el idioma, ¿no? Que quita ya bastante tiempo y pues ustedes me preguntaban como de cuánto tiempo puede durar eso. Es muy variable dependiendo de cada persona, puede ser de tres meses a años. Es muy dependiente de muchos factores y pues suerte también o de dónde se consiga la hospitación, dónde se consiga la residencia, ¿no? Primero les quiero contar un poquito cómo funciona el sistema. Les cuento primero cómo funciona el sistema de residencias acá en Alemania porque es muy diferente al que tenemos en Colombia. Se asemejan algunas cosas al de España, pero en muchas cosas es muy diferente. Por ejemplo, acá las residencias no se hacen con una universidad, se hacen con un hospital, ¿sí? Entonces eso hay que mirarlo bien desde el principio porque si uno se quiere devolver después a Colombia puede ser después un problema. Digamos en Colombia a veces hay problemas cuando la residencia no está certificada por una universidad, ¿sí? Eso es lo que pasa con España y con Alemania también. Algunos han tenido problemas porque es la certificación de, es una certificación pues nacional, ¿no? Y el que lo certifica uno o pues donde uno hace la residencia es un hospital, no es una universidad. Entonces puede, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si uno piensa devolverse después de terminar la residencia acá. Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay un programa de residencia tal cual como nosotros lo tenemos en Colombia, sino que es un sistema de residencia muy autodidacta. Esto significa, nosotros tenemos un formulario que se llama el logbook. Ese formulario lo tenemos que completar, sí, es como nuestro programa de residencia por decirlo así, pero simplemente es una serie de requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? No tenemos como en Colombia una rotación de que tú tengas seis meses en cirugía, seis meses en lo otro y que vayas cambiando de rotación y que esté programado, sino que autodidactamente uno mismo tiene que buscar las rotaciones y generalmente no son en su hospital, sino hospitales fuera, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo estoy ahorita haciendo anestesia y estoy en un hospital cardiológico. Entonces, por lo tanto, no hago todo lo que es cirugías de abdomen, no hago todo lo que es ortopedia, ginecobstetricia y eso lo tengo que cumplir para mí, para graduarme pues como residente, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer una rotación en otros hospitales en el que me certifiquen que yo hice una cantidad de cirugías ortopédicas, una cantidad de anestesias regionales, por ejemplo, eso me lo firman dentro del libro y ese libro al final es el que va a certificar pues como que yo sí hice todas las rotaciones, por decirlo así. Aquí la residencia no está ligada a un solo hospital, tú puedes decidir en qué hospital empiezas, en qué hospital terminas, por ejemplo, tú puedes empezar en un hospital, hacer uno o dos años, luego cambiarte a otro hospital, hacer dos años allí, luego ir a hacer otro que tenga ginecología, hacer rotaciones, dentro de esos dos años estás ligado a un hospital, pero estás haciendo rotaciones por fuera y todo esto pues tú distribuyes tu tiempo como lo quieras. Por ejemplo, anestesia tiene un requisito de cinco años, tengo que cumplir los cinco años y tengo que cumplir los requisitos de pues las cirugías que tengo que hacer y cuando ya tenga todo esto puedo inscribirme a lo que es como el examen para la finalización de la residencia, para ser especialista. Este examen es a nivel nacional, es oral y tiene una validez nacional, eso significa que cuando yo termine todas mis rotaciones, presento el examen y voy a obtener ese título pues de especialista que va a ser válido en toda Alemania porque es dado por Alemania y no por el hospital pues en el que lo hice, ¿no? Es muy diferente el sistema, es también un sistema muy autodidacta, no tenemos exámenes dentro de la residencia sino el examen solo del final y es también muy parecido a España en ese sentido, tienes como un sistema como de mentores más que todo. Tú entras a la residencia y sigues como a tus profesores, ¿no? Y cada profesor te va enseñando un poco, pero el estudio como tal es muy autodidacta, pues los alemanes en sí son muy autodidactas y tú te preparas es para el examen final, no tienes que rendirle cuentas a tu jefe o a tu profesor, sino solo te preparas para el examen final, ¿no? Bueno, aquí también hay un sistema muy marcado a jerarquías, está pues el jefe del departamento que es el coordinador de todo y el que se encarga de todo y el que certifica todo, están como los jefes directores que se encargan de la coordinación de cada departamento, por decirlo así, o de cada pequeño bloque, están los simplemente coordinadores de algo, están debajo los especialistas que son simplemente pues hacen el trabajo más o menos de residente y debajo pues están los residentes que van pues de primero a cinco años y somos en residencia y en general, hay que decirlo, aquí es muy igual, o sea, los puestos, los nombres sí están muy diferenciados, pero el trabajo sí está muy bien repartido, el trabajo que hago yo es muy similar al que hace el residente de último año y es muy similar al que hacen los especialistas y muy similar incluso al que hacen los directores y al que hace mi jefe, por ejemplo, también, o sea, yo hago una anestesia mientras mi jefe hace una anestesia paralela, por ejemplo. ¿Por qué vale la pena venirse para Alemania? Me preguntaban también. Bueno, vale la pena por muchas cosas. Lo del salario que me preguntaban también, sí, es cierto, nos pagan un salario como un médico normal, es un buen salario, digamos, en Alemania se pagan muchos impuestos, se puede pagar como hasta el 40, 45% de tu salario en impuestos, pero sin embargo lo que te llega es un muy buen salario para vivir. Y estos impuestos se te devuelven en muchas formas, en estudio, en estudio para tus hijos, para tu familia, o en obras sociales, o también se te devuelve al final del año cuando hacemos la declaración de renta, ¿no? Ese salario, pues, puede variar mucho, desde que uno empieza con cero experiencia hasta que ya se va graduando, pero puede ser en general que te llegue a la cuenta desde unos 2,400 euros por muy poco, diría yo, hasta con unos años más de experiencia que te lleguen 4,000, incluso 5,000 euros como estudiante. Eso alcanza perfectamente para los gastos, para vivienda, para todo lo demás, ¿no? Otra razón para venirse para Alemania es la seguridad, ¿no? La seguridad es una cosa, pues, muy diferente a nuestros países. Es el sentirte, pues, en un sistema que funciona, que es seguro, nada más eso ya vale la pena venirse por todo, ¿no? Los impuestos sí se pagan bastantes, pero, por ejemplo, al final del año te pueden devolver a veces 2,000, 3,000 euros de los impuestos, pues, que pagaste, ¿no? Tienes muchísimas posibilidades, por ejemplo, acá, de viajes, de estudios, de hacer estudios en países cercanos. También derechos laborales de los que tienes tú como trabajador, o sea, la protección que tiene el trabajador es impresionante. O sea, tenemos derecho a 30 días, por ejemplo, de vacaciones que son pagos y que no te los pueden quitar. Por ejemplo, despedirte de una empresa es muy difícil porque los trabajadores tienen mucho más derechos que, pues, los jefes de la empresa, por ejemplo, tienen mucha protección o si estás enfermo es muy normal llamar y decir, tengo una gripa, no voy hoy, es completamente entendible. O faltar una semana porque tienes una migraña muy fuerte es completamente entendible. Entonces, eso, esas cosas, pues, como que te dan una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Tienes un, también, lo que usted me preguntaba, si se puede trabajar en otras ciudades de Europa. Sí, pues, cuando te gradúas aquí puedes irte a casi toda la Unión Europea, trabajar sin problema. Lo que me preguntaban de Estados Unidos, si es más difícil, ¿no? Estados Unidos tiene unas políticas muy difíciles y, pues, yo no lo he intentado personalmente, pero sé que sí ha tenido algunas personas problemas, pues, para la homologación del título en Estados Unidos, ¿no? Algunos también me preguntaron si era necesario volver al país de origen después de terminar la residencia. No, no es necesario. Es más, aquí desean que te quedes porque hay una falta de médicos, hay que decirlo. En este momento, se puede decir, es fácil ingresar porque en toda Alemania hay como un déficit de médicos y es de enfermeras también, muchas, ¿no? Si la vida es costosa. Bueno, en comparación con Colombia, sí, obviamente, es costosa. Pero en comparación, pues, con el nivel de vida que uno puede tener con el sueldo que le llega, digamos, se puede vivir muy bien, ¿no? Digamos, se puede viviendo tú pagando 350, si vives en una habitación, por ejemplo, es 350 euros o alimentación por ahí 250 euros, transporte también unos 200 o algo así. Entonces, si vives muy económicamente, pues, te alcanza bastante, ¿no? Bueno, ahora sí les cuento más o menos cómo es la homologación. Ahí en la diapositiva les puse más o menos algunos términos que son importantes, pues, aquí para lo de la homologación, ¿no? ¿Qué nivel de alemán se necesita? Se necesita B2, por lo menos. Algunos departamentos están pidiendo ya C1 y puede ser que con el tiempo empiecen a pedir cada vez más estados el C1, pero, pues, por ahora con B2 se puede entrar muy bien a la residencia, ¿no? ¿Qué exámenes son válidos? Generalmente son esos tres que les escribí ahí, que son el TELC, el GUTE y el DAF. Son más o menos aceptados en casi toda Alemania, sobre todo el GUTE. Es muy aceptado generalmente en todos los estados. Y en segundo puesto el TELC, ¿no? Cuando ya uno tiene el alemán, hay dos caminos, por decirlo así, ¿no? Uno es presentar los exámenes, que son los que están aquí. Y al tener ya el resultado de los exámenes, tener ya la aprobación como médico, puedes empezar a buscar una residencia. Tiene muchas más posibilidades y es mucho mejor porque tú puedes entrar a la residencia que quieras, en el hospital que quieras, dependiendo, pues, de tu idioma y de todo lo demás. Pero tienes muchas más posibilidades de entrar a donde quieras empezar, ¿no? Y es como, pues, el camino clásico, ¿no? Lo que se debería hacer, por decirlo así. Hay otra posibilidad y es el trabajar con un hospital que esté necesitando médicos, así como de manera relativamente rápida. Ellos te permiten a veces empezar, empiezas a hacer la residencia y mientras haces la residencia, vas haciendo, estudiando paralelamente para presentar estos exámenes que nos toca presentar como extranjeros. Y cuando ya tengas los exámenes, ya, pues, eres médico y puedes trabajar, digamos, pues, legalmente, ¿no? Es una buena posibilidad, pero está la posibilidad de que ese tiempo que hagas no se te valga como residencia, sino ya cuando termines todos los exámenes empieza, pues, a valer los cinco años de la residencia, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, es muy bueno porque tú empiezas a ganar un sueldo, aunque sea un poco menor a veces, empiezas a ganar un sueldo para irte preparando para los exámenes. Y segundo, estás en contacto con el idioma, estás en contacto con el idioma médico, ya vas cogiendo un poquito más de experiencia en lo que se maneja en el hospital y es mucho más fácil presentar los exámenes, ¿no? Pues, presentar los exámenes así en frío es un poco más difícil, pero es, pues, el camino como más, es el camino, pues, legal, ¿no? Entonces, el camino legal es este que les tengo aquí pintado en la diapositiva. Cuando tú ya tienes el B2 de alemán, te inscribes, pasas, pues, todos tus papeles a la cámara de médicos que tiene cada estado y allí te inscriben para el Fachsprachproof, que es el examen de alemán médico, ¿no? El examen de alemán médico consta como, pues, de una entrevista a un actor, el hacerle el anamnesis, el examen físico, el presentar al paciente a los especialistas, el hablar con el paciente de lo que se le va a hacer y hacerle de pronto un consentimiento informado sobre la cirugía que se le va a hacer y al final escribir como una epicrisis de lo que pasó. Ese es como el examen de alemán médico. En algunos estados hacen también preguntas de medicina, pero generalmente, o debería ser así, está enfocado solo a evaluar tu comunicación con el paciente. No tendría nada que ver con medicina, sino solo tu comunicación, ¿no? Pues, cómo te expresas. Cuando terminas ese Fachsprachproof en este examen de alemán médico, te dan el Beruferlaunis, que es el permiso de trabajo. Con este permiso de trabajo es lo que les decía, puedes empezar a veces a trabajar en algunos hospitales solo con este permiso de trabajo. No es válido en general para la residencia, pero sí es un trabajo normal en el que te pagan un sueldo, que es casi lo mismo que gana un residente normal, ¿no? Cuando ya tienes el examen de alemán médico, te puedes inscribir al segundo examen, que es el examen de medicina para la residencia, que se llama el Ketnisprofum. El Ketnisprofum ya es un poco más avanzado, ya no es solo idioma, sino que te preguntan, pues, casos clínicos, ¿no? Generalmente, ahorita en corona no es así, pero generalmente te dan un paciente y al paciente te dan la historia clínica. Tienes que revisar, pues, las actas del paciente, hacer el examen del paciente y presentarlo. Te dan generalmente toda una mañana para presentar al paciente, para programar tu paciente, hacer notas. Y a mediodía llega una comisión de tres médicos, es un examen también oral, y tienes que presentar al paciente y te empiezan a hacer preguntas sobre medicina, ¿no? Pues, los temas generalmente son infarto cardíaco, fibrilación auricular, infección de vías urinarias y siguientes, ¿no? Muchas veces, pues, son como los temas generales y después se va profundizando, aunque obviamente te pueden presentar, preguntar de cualquier cosa, ¿no? De cirugía pediátrica, de neurocirugía, dependiendo, pues, como todo del profesor que te toque, ¿no? Este examen ya es como la homologación, por decirlo así, y te dan la aprobación. La aprobación es un documento que te reconoce como médico en Alemania. Entonces, ya teniendo la aprobación, tú puedes empezar a hacer tu residencia en cualquier estado de Alemania, ¿no? Esa residencia aquí se llama el Viter Builder, ¿no? Entonces, puedes buscar en cualquier hospital en donde estén necesitando un residente, y aquí funciona simplemente que tú mandas tu hoja de vida con los papeles que ya tienes, con la aprobación, haces una entrevista con el jefe, y el jefe te dice, sí, te quiero o no te quiero, empieza la residencia. No hay una como años, como en Colombia, sino que tú empiezas en el momento que haya una plaza libre. Es muy diferente, por ejemplo, a España también, ¿no? Es como un contrato, es como un trabajo, simplemente. Pasas la hoja de vida, te contratan, empiezas a trabajar y vas aprendiendo haciendo. Listo. Esta aprobación o todos estos papeles se tienen que hacer en un estado específico. Por eso, pues, hay que escoger desde antes de venirse el estado en el que se va a hacer. A ver, muchos de ustedes me preguntaban, pues, ¿qué estados son mejores para hacer la residencia? Es difícil decirlo, ¿no? Pero sí hay que decirlo que todo lo que es el suroccidente de Alemania, que es Baden-Württemberg, lo que está cerca, pues, a Francia y Suiza, es la parte, pues, más difícil, ¿no? Se dice que son los exámenes más difíciles, y sí lo creo. Es donde todos los alemanes quieren irse a estudiar, a trabajar, porque es la mejor universidad de Alemania, la Universidad de Heidelberg, ¿no? Entonces, pues, nosotros como extranjeros tenemos mucho más problemas, porque venimos sin el idioma, no podemos comunicarnos, no podemos resolver al principio, cuando no tenemos el idioma, no podemos rendir tan bien, ¿no? Como cuando tú tienes un idioma nativo, entonces es más difícil, y, pues, generalmente te piden un doctorado, o te piden cualquier otra cosa para trabajar allí, ¿no? Pues, porque tienen, pues, un nivel más alto. En general, en las ciudades grandes, hay clínicas universitarias, que se llaman los uniclinicums, y estos uniclinicums son muy buenos para aprender, aunque puede ser también contraproducente, porque hay muchos residentes, entonces todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Pero obviamente ahí vas a ver los mejores casos, las mejores cirugías, lo más completo, ¿no? Generalmente nosotros empezamos en hospitales pequeños, ¿por qué? Porque no tenemos el idioma, entonces, y no tenemos los documentos tampoco, ¿no? No tenemos la aprobación, entonces, es más fácil empezar a estudiar, a trabajar en un hospital pequeño donde te están necesitando, y ellos te dan la posibilidad de que, de esperarte a que hagas los exámenes, ¿no? Vale. Entonces, generalmente empezamos así, es más fácil, pues, ir, porque de todas formas hay que decirlo, empezar a trabajar, pues, en alemán es un reto, ¿no? Ahí tienes que irte acostumbrando, acostumbrar el oído, acostumbrar a reaccionar en alemán, a hacer órdenes en alemán, a cómo se escriben cartas en alemán, y eso es, pues, mucho más fácil si tú empiezas en un hospital pequeño a que si empiezas en un hospital grande. Te van a dar menos tiempo y no va a haber nadie que te acompañe. En un hospital pequeño, generalmente, tienes mucho acompañamiento, hay alguien que te lleva de la mano, te va enseñando a hacer las cosas, y aquí en Alemania tienen algo muy bueno, y es que son muy escueleros, como lo decimos en Colombia. Cuando tú empiezas a trabajar, no te mandan a hacer turnos de noche desde el principio como allá, sino que empiezas, primero eres simplemente, estás conociendo, ¿no? Entonces tienes una semana de que solo estás conociendo el sistema, solo miras cómo funciona, solo estás aprendiendo. Ya luego te van soltando lentamente, empiezas a escribir, a hacer procedimientos pequeños, a manejar pacientes, a hacer examen físico. Luego ya te van soltando más pacientes, tienes tus pacientes, ya cuando lo vas logrando, pasas al siguiente, ya te van dejando más, puede que te dejen una sección completa del hospital, de tu estación, para que manejes esos pacientes. Cuando ya eres capaz, empiezas a hacer tal vez fines de semana, acompañado con alguien. Entonces vas, otra persona tiene el turno, pero tú vas y solo ves cómo se hace un turno. Cuando ya, pues entonces te dejan hacer solo, entonces empiezas a hacer solo los turnos de fines de semana. Y luego, a veces hasta tres, seis meses después de que empezaste a trabajar, empiezas a hacer turnos de noche, acompañado de alguien. Entonces vas y ves cómo se hace un turno de noche. Y cuando ya te sueltan, entonces empiezas a hacer turnos de noche solo. Entonces es muy bien, sobre todo para nosotros los extranjeros, porque nosotros estamos acostumbrados a que en Colombia, pues empiezas y ya te soltaron al agua. Empiezas a hacer turnos de noche y todo lo demás, ¿no? Entonces es muy bueno eso, para empezar a coger el idioma, para empezar a entender el sistema, porque obviamente es un sistema que es muy diferente. Y en general, ¿no? Eso por lo menos está muy bien. Y ya luego te puedes cambiar la residencia, digamos, si haces unos años en este hospital pequeño o en cualquier otro hospital, y luego ya no te gustó, quieres cambiarte, pasas a otro hospital, y esos dos años que hiciste en este hospital de todas formas son válidos. Hay otra cosa, y es que aquí, digamos, dependiendo del tamaño del hospital o dependiendo de la certificación que tenga el hospital, cada hospital te puede certificar una cantidad de años. Hay hospitales pequeños que puede ser que te digan, mira, si puedes hacer la residencia aquí, puedes quedarte los años que quieras, porque yo te estoy necesitando, pero te puedo certificar máximo dos. O sea, haces dos años conmigo y luego te tienes que ir a buscar otro hospital donde te certifiquen los otros años. ¿Por qué? Porque no están acreditados, pues, para certificar más años, ¿no? Todo esto que yo les estoy contando lo tengo en esas dos páginas web que les puse aquí al lado. La página en Facebook se llama Made in Germany. Ahí están todos los videos que hago y mi página en YouTube se llama Jimena Aguilar Jiménez. Me pueden buscar. Ahí está más o menos todo lo que les estoy contando. Es, pues, como un resumen de todo lo que les muestro también en estos videos. Entonces, muchos de ustedes también me preguntaban sobre una agencia, ¿no? Para venirse. Si es conveniente o no pagarle una agencia para venirse. Yo no lo recomiendo absolutamente nada. Hay agencias que pueden ser buenas, pero, digamos, una agencia no te va a cobrar menos de 2,000, 3,000 euros. Y pienso que todo esto tú lo puedes hacer solo. Y es el mismo, la razón por la que hice los videos es que si tú sabes en dónde buscar la información, tú logras hacer todo. Incluso me parece mucho mejor porque lo que he visto es que las personas que vienen, que se vienen con agencias, vienen como maniatadas. tú no sabes cómo funciona el sistema, tú vienes dependiente de alguien de que te esté haciendo los papeles y lo mejor aquí es siempre conocer las cosas como se hacen, conocer el sistema para saber qué puedes exigir, para saber qué puedes esperar, para saber cómo se hacen las cosas o para resolver un problema en el momento en que lo tengas. Cuando tú te vienes con una agencia, ellos te hacen todo, te consiguen los emails, te hacen las traducciones, tú dejas de saber cómo funciona el sistema y empiezas a ser dependiente. Además de que me parece que pues pagar una suma de dinero en un momento en el que uno está necesitando tanto dinero para invertir, para venirse, esa suma de dinero la estás necesitando primero y segundo, es una suma de dinero que no me parece muy grande pues en comparación con lo que ellos te pueden ofrecer porque ellos no te pueden dar una residencia aquí, la residencia que quieres, ellos no te pueden aquí ubicarse, ubicar en el hospital que quieres porque generalmente pues ellos tienen más demanda. Obviamente te pueden ofrecer una residencia pero ¿qué tipo de residencia? Obviamente si tú te vas a un hospital pequeño perdido en medio de la nada, mira, te van a contratar de una vez, no necesitas agencia para eso. Ellos están buscando médicos por todas partes porque les hacen mucha falta. Los hospitales grandes de las ciudades les hacen falta médicos, ahora pues imagínate los hospitales pequeños de ciudades pequeñas. Entonces obviamente una agencia te puede ubicar en un hospital pero ¿en qué tipo de hospital? No es la residencia que quieres, no es el hospital que quieres, ¿a dónde vas a llegar? Además de eso muchas agencias pues te amarran dos o tres años a pagar una mensualidad que pues es significativa y segundo pues estás amarrado también a ese contrato que tienes con esa persona, ¿no? Entonces pues salir de eso y irte al hospital que tú quieres pues es más difícil. Es valiosísimo si la experiencia de alguien es valiosísimo si escuchar las experiencias de otras personas, saber qué camino coger. Nosotros no tuvimos por ejemplo esa posibilidad, nosotros nos vinimos a ciegas a experimentar acá, a mirar, a ver cómo se hace y pues al final de todo y lo logramos. No es algo imposible de hacer, la información está en todas partes en internet, solo tienes que buscarla. No necesitas a nadie que te diga estos son los e-mails a los que escribes para mandar tu hoja de vida a un hospital. Todo hospital aquí funciona, cada hospital tiene una página web y ahí están todos los e-mails donde tienes que mandar tu hoja de vida para si quieres hacer una residencia acá. Entonces, toda la información está ahí. Es muy bueno tener una guía de alguien, pero pues no es para nada necesaria. Bueno, otra cosa aquí muy buena son los beneficios que te dan a tu familia. Digamos, muchas veces personas se vienen con su esposa y con sus hijos. Lo bueno que tiene es que cuando tú llegas a Alemania consigues ya una residencia, empiezas a hacer una residencia, Alemania le da a tu esposa el curso de Alemán y les da como un subsidio. Si tú eres el que trabaja como en la casa y tu esposa no hace nada, te pagan un poco más del sueldo, ¿no? Si tienes hijos, la educación es gratis y además de eso te dan un dinero pues para, por cada hijo y además que bueno, muchísimos beneficios más, ¿no? La exigencia académica. La exigencia académica aquí es muy autodidacta como les estaba contando, ¿no? No tenemos exámenes como en Colombia, no tenemos a nadie, nadie te va a preguntar si tú estás estudiando o no, nadie te va a preguntar de dónde estás leyendo, si te van a hacer preguntas como por intentar explicarte algo, pero nadie te va a controlar absolutamente nada. Aquí eso, cada alemán pues estudia en su casa, lleva su plan de estudios, va preparándose para su examen y pues cada vez pues dependiente mucho de cada persona, ¿no? Lo que sí es que tienes mucho apoyo en el día y en los turnos de noche también. Cualquier problema que tengas en los turnos de noche siempre va a haber un especialista responsable y generalmente son dos que puedes llamar para cualquier cosa. Aquí es un poco diferente a Colombia, ese no me llame es aquí al contrario, es cualquier cosa por pequeña que sea por favor llámeme porque ellos quieren estar enterados pues de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces es un poco diferente y es un apoyo que se siente. En el día también siempre hay alguien, siempre hay alguien al que tú le puedes preguntar, al que te va a venir a salvar del problema que tengas, siempre va a estar ahí y va a estar en cinco segundos a tu lado en cualquier problema que hayas, que tengas y además es pues dependiendo de la personalidad, ¿no? Pero son muy abiertos a enseñarte, a pues si tú preguntas lo que necesites, lo que necesites que te expliquen o que te hagan porque tú no lo sabes hacer, te lo van a hacer, ¿no? Otra pregunta que me hacían es las especialidades de mayor demanda, ¿no? ¿Cómo entrar a esas especialidades que son tan difíciles? Hay dos posibilidades que me parecen muy buenas, una es hacer una hospitación y que te conozcan, por ejemplo, hacer una hospitación significa ir, hacer como un observership, tú no haces nada, aquí pues las leyes son, o sea, todo en Alemania en general es muy pegado a la regla, ¿no? De verdad, si tú estás mirando no te permiten sacar sangre, no te permiten, ah bueno, porque aquí los médicos somos los que sacamos sangre y los que ponemos las bránulas, ¿no? Las enfermeras, digamos, legalmente no pueden hacer eso, nosotros nos encargamos de las tomas de sangre de todos los pacientes en la mañana, pero solo cuando eres médico, si estás haciendo un observership no te van a dejar tocar ningún paciente, absolutamente nada, pero sirve para que te conozcan, generalmente no te dan más de dos semanas de un observership de esta hospitación, ¿no? Pero puede ser que te den un mes, dos meses, dependiendo de las condiciones y así te van conociendo y ya es mucho más fácil, aquí funciona mucho, o sea, de que te conozcan, conozcan tu trabajo, no sirve tanto la recomendación de alguien que te recomiende o eso no funciona tanto, pero que te conozcan y que conozcan tu trabajo sí funciona mucho. Otra posibilidad, por ejemplo, es iniciar en otra especialidad, empiezas, por ejemplo, en una especialidad como cirugía general, si quieres ser una quirúrgica o como medicina interna, si quieres algo más teórico y te puedes cambiar. Medicina interna tiene algo muy bueno y es que sirve para casi todas las especialidades, por ejemplo, si yo quiero hacer anestesiología y hago seis meses de medicina interna, me lo van a valer de alguna manera. Si hago un año, también muchas veces me lo van a valer como residencia para anestesia, porque aquí, pues, hay una mezcla muy completa, ¿no? Por ejemplo, si haces anestesia tienes que pasar por seis meses de cuidados intensivos, si haces medicina interna también. Entonces, todas estas cosas se pueden combinar muy bien. Puedes tomar la experiencia que tienes o los procedimientos que hiciste en otra especialización y utilizarlo para esta. Entonces, y esa experiencia va a hacer que entres mucho más fácil a la otra especialización o incluso en un mismo hospital empiezas a hacer una residencia y te cambias en el mismo hospital a otra residencia porque ya te conocen, ¿no? Porque han visto tu trabajo y tienen contacto contigo. Entonces, eso es una muy buena, eso es una muy buena opción, ¿no? ¿Cuánto se demora aprender alemán? Bueno, yo lo digo así, aprender alemán se demora un año y haciendo curso intensivo. ¿Por qué? Porque, claro, tú puedes hacer seis meses y tienes un B2. Puedes empezar ya trabajar pero en seis meses tú puedes comunicarte pero no tienes la fluidez y no tienes el vocabulario para defenderte en un hospital, ¿no? Entonces, por lo menos unos ocho meses sí creo que se necesitan de todas formas y lo otro es que cuando tú terminas alemán haces incluso hasta hace uno de tu curso y tú llegas a un hospital el alemán médico es muy diferente, ¿no? Porque pues obviamente tú empiezas a utilizar verbos que no conocías en tu curso alemán como como levante los brazos, toques en la nariz o son cosas que no vas a aprender nunca en el curso. Entonces, todas esas cosas vienes, las escuchas, no entiendes de qué te están hablando y luego tienes que empezar lentamente a pues aprender todo lo que implica pues el alemán médico, ¿no? Me preguntaban también si es necesario el rural, no es necesario el rural, pero si es necesaria pues la certificación como médico en Colombia, aunque en algunos estados solo te piden el diploma y no te piden más, en muchos estados solo te piden el diploma, no te piden más y con eso es suficiente. Los documentos como tal no necesitan ser homologados porque tu proceso de homologación es a través de exámenes, ¿no? Entonces, no necesitas como enviar los documentos a un lugar donde te hagan la homologación porque en muy pocos casos va a funcionar. Sí es posible, es posible y hasta el 2015 era muy fácil o muy posible, pero después del 2015 empezó a ser mucho más difícil. Hay una central en Bonn donde tú puedes mandar tu currículum, tu pensum y ellos lo tienes que mandar traducido, es el problema en la que es muy costoso traducir todo el pensum, puedes intentar mandar también un resumen del pensum y ellos te dicen si te lo homologamos sin necesidad de que hagas los exámenes o no, de todas formas tienes que hacer los exámenes. El problema es que en los últimos años ha dejado de funcionar, es muy difícil que te homologuen de esa manera, pero sin embargo posible, se puede intentar. El problema es que cuesta 500 euros y puede demorarse 2, 3 años, 4 años, pero es una posibilidad también. De todas formas la posibilidad más probable es hacer los exámenes. ¿no? Bueno, ¿qué te da una ventaja a la hora de buscar una especialización acá? Cuando tú vas a presentar, tú mandas tu hoja de vida a un hospital porque quieres hacer esta residencia, definitivamente lo que te da más ventaja es el idioma. Cuando tú haces la entrevista, lo primero que espera tu jefe es que tengas un suficiente idioma para desenvolverte en cualquier situación que te suceda. Si tienes un idioma regular, es complicado comunicarse contigo, va a ser un problema en el trabajo, ¿no? Entonces, el idioma es lo que marca la gran diferencia entre ser contratado y no ser contratado. Eso sí es definitivamente, ¿no? Otra cosa es lo que les decía más o menos de los contactos, ¿no? Si tú ya estuviste en el hospital, si tú conoces a alguien o hiciste una hospitación ahí o el jefe tuvo contacto contigo por fuera en algún otro trabajo, es mucho más fácil pues que te contraten. La experiencia también es importante, pero no marca mayor diferencia. Digamos, si tú vas a hacer una residencia en cirugía y tienes experiencia operando, obviamente pues el jefe le va a parecer muy bien, le va a gustar mucho puede ser que te dé puntos a favor, ¿no? Pero pues no es tan importante como el idioma. Aquí, digamos, es muy, la cultura es muy de dejarte aprender. Entonces, tú vienes, no tienes conocimientos, no tienes teoría, no tienes experiencia laboral, no importa, ven que nosotros te vamos a, pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros te vamos a enseñar cómo ser cirujano. Entonces, es lo normal es que llegues a residente de primer año sin idea de cirugía general, sin idea de operar, de nada, sin saber coser piel, igual, igual, para eso estás ahí, ¿no? Para eso estás en la residencia, para aprender a coser piel, para aprender a operar y para empezar a estudiar lentamente, pues los temas quirúrgicos, ¿no? Eso es algo muy bueno que tiene aquí también como la cultura de los hospitales en Alemania y también tienen mucha paciencia contigo para que aprendas los procedimientos, para que aprendas a operar, al principio es difícil, te esperan, es, obviamente, cualquiera se desespera en un momento dado, pero es muy normal el hecho de que alguien esté aprendiendo y se demore más, ¿no? Pues es, es como muy, vale, investigación también puede darte puntos dependiendo de qué tanto interés tenga tu jefe en hacer investigación o no, pero pues no es como algo que se necesite, por decirlo así. Vale, otros me preguntaron algo muy importante que era las ayudas para, para, para aprender alemán, ¿no? Aparte del curso. Alemania tiene una página que se llama la Deutsche Welle que está aquí escrita en la diapositiva. La Deutsche Welle es, es un programa institucional pues de Alemania que con dinero de los impuestos intenta como esparcir el alemán por el mundo, ¿no? Entonces ellos tienen un curso de alemán gratuito en la página, tienen muchas, muchas posibilidades, contactos, becas, de todo, y además tienen, por ejemplo, noticias en alemán y en español, programas en alemán, en español, es, y tienen este curso de alemán que es gratis, que pues, si tú tienes disciplina, simplemente entras y puedes hacer aquí alemán de cero a cien sin necesidad de pagar pues un curso, ¿no? Pero pues eso obviamente no es, no es lo mismo. Hay muchos cursos también en YouTube que son gratis que te pueden ayudar mucho. Aquí hay dos, por ejemplo, este que se llama Alemán con Sonja, por ejemplo, es, es, está muy bien o Deutsch für euch, que también es un, es un canal que, que te explican el alemán en inglés, es un canal inglés, o sea, en inglés para explicar el alemán, también está muy bien y así hay cantidades de, de pues, de canales en YouTube que puedes hacer cursos gratis, ¿no? Y obviamente está también las aplicaciones Duolingo, Babel, Memrise, todas estas. Babel, por ejemplo, me gusta mucho, es paga, pero, pero te ayuda de verdad a, a la gramática, a toda la, a toda la especial, a todas, pues, las palabras específicas, a crear frases, es, es muy bueno y Duolingo pues está poniendo cada vez, cada vez mejor, ¿no? Yo, si es, es difícil acostumbrarse, sí, obviamente es difícil acostumbrarse, tengo también un par de videos en la página de muchas cosas que tienes que tener en cuenta antes de venirte para el clima, para la cultura, para todo esto, es, es, es un choque cultural, claro que lo es, es difícil al principio, pero cada vez se va haciendo más fácil, ¿no? Hay otras posibilidades de venirse, por ejemplo, venirse como au pair, eso es solo para personas jóvenes, ya después de una edad ya no puedes venirte, pero vienes a cuidar niños, te pagan, tienes contacto con el idioma, está muy bien, otra posibilidad que me parece excelente es durante el estudio de medicina, venirte a hacer un semestre acá o hacer un mes por lo menos, ¿por qué? Porque lo que les estaba contando, te conocen, te conocen en el hospital, empiezas a tener contacto con el idioma, ya lo conoces y luego cuando te vienes es mucho más fácil, además que nuestro problema pues es la visa, ¿no? Nosotros para venir a hacer todo este proceso de los exámenes, nosotros nos venimos con una visa de idiomas, o sea, nosotros nos venimos a aprender el idioma y mientras tanto empezamos a pasar hojas de vida pues para empezar a hacer la residencia, esto es recomendable que tú te vengas ya con un buen alemán porque solo te dan un año de visa, entonces no alcanzas o es muy difícil hacer hasta B2 y luego los otros cuatro meses que te quedan intentar hacer tu hospitación, hacer los exámenes, conseguir una residencia, es muy poco tiempo para hacer todo esto, entonces ese año tienes que aprovecharlo muy bien, tienes que venir con el mejor alemán posible y utilizar ese año lo más eficientemente posible, pero cuando te vienes de estudiante de medicina pues no tienes esa limitación, solo vienes a hacer tu práctica y todo ese contacto con el idioma pues lo vas teniendo, ¿no? Otra posibilidad es venirte a hacer un máster, doctorado, investigación, es mucho más fácil que venirte a hacer una especialización, hay mucho campo para máster, doctorado, investigación, donde se están necesitando personas, te pagan también un sueldo que no es tan bueno, pero igual te pagan y tienes el contacto, lo que pasa es que después es más difícil hacer el cambio y empezar a hacer la residencia, no, pues tienes que empezar de cero, por decirlo así. Lo otro que me preguntaron de la situación actual, sí, ahorita está todo pausado, las oficinas están cerradas en muchas partes, no hay citas para nada, todo se hace online, todo se hace por e-mails, entonces poder venirte ahorita, pienso que no valdría mucho la pena, nadie está en la calle, no hay, los cursos de alemán están todos online, no hay reuniones de nada, tenemos restricciones de todo, todo está cerrado, entonces pues ahorita me parece que no es el mejor momento, pero ya tal vez si el mes entrante o en dos meses empiezan a abrir, pues ya volvería. Vale, pues eso fue, eso fue lo que les quería contar, me imagino que tienen preguntas también, les dejo ahí las páginas para que vean los demás videos, que después está más extenso todo el tema y me cuenten, me cuenten pues por la página el proceso, cómo va y cualquier cosa que necesiten. bien, entonces nos preguntan un poco, a ver, nuevamente recordar, por ejemplo, acá nos pregunta Mateus, incluso, me permites decir si estás viendo la pantalla o no de la pregunta, sí, 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 ok, listo, entonces nos pregunta que si existe algún promedio de notas para homologar el título y para hacer la residencia, promedio de notas te refieres a la universidad, bueno, pues como les contaba, homologar con papeles o con pensum por decirlo así es bastante difícil, es posible, pero si homologas por papeles no necesitas tener unas notas, simplemente van a mirar tu pensum, las materias que viste y cuántas horas hiciste de cada materia, cuántas horas prácticas y cuántas horas teóricas, entonces no te van a ver el promedio, te van a ver solo el pensum, pero pues les contaba, de todas formas es mucho más probable que te toque hacer los dos exámenes a que te homologuen pues por papeles. Ok, también nos preguntan en qué consiste el examen de alemán médico. Como les contaba más o menos el alemán médico es un poco como la comunicación con el paciente, hacer un consentimiento informado, explicarle al paciente lo que se va a hacer, explicarle la enfermedad que tiene y resolver las preguntas que él tiene. Generalmente es con un actor y con médicos, con dos o tres médicos pues que te hacen preguntas sobre el paciente. Ok, también nos preguntan, Heidi nos pregunta, ¿se puede cambiar de estado durante la residencia? Durante la residencia puedes cambiarte de estado. El único problema es que todavía no tengas los papeles completos. Si estás en proceso de hacer todos estos exámenes y estás inscrito ya en un estado para hacer unos exámenes, es difícil que puedas retirar los papeles y llevarlos a otro bundesla, a otro estado para hacer esto. si ya tienes la aprobación te puedes mover al estado que quieras, no hay problema, pero si estás en proceso de hacer papeles, generalmente si haces uno de estos exámenes y lo pierdes, tienes que repetirlo en el estado en el que lo presentaste. Es muy, muy, muy difícil y cuesta también dinero retirar los papeles y cambiarse de estado, pero es posible también. Ok, Melisa nos pregunta respecto al dinero que nombras para iniciar, hice inicialmente aproximadamente cuánto recomiendas tener ahorrado o tener en mente como mínimo. Gracias por la charla. Bueno, hay otra cosa, por ejemplo, nosotros nos venimos con una visa de estudios de alemán como les estaba contando, ¿no? Esta visa de estudios tú no vienes a trabajar y por lo tanto no tienes cómo mantenerte. Eso significa que para el estado alemán tú necesitas demostrar que tienes cómo mantenerte. Entonces, hay dos posibilidades, que alguien te firme el mantenimiento, ya sea aquí o en Colombia y o que hagas una cuenta bloqueada. ¿Qué significa una cuenta bloqueada? Una cuenta bloqueada es el estado alemán te pide por un año 10,200 euros. Eso significa 800 euros más o menos por mes. Tú tienes que consignar este dinero a una cuenta bloqueada aquí que te permiten sacar solo esos 800 euros por mes. De esa manera, pues, el estado alemán tiene asegurado de que tú vas a tener cómo mantenerte aquí el año que vas a estar estudiando. Si piensas venir solo seis meses, puedes decir, no, quiero seis meses, entonces consigno la mitad del dinero. También es posible, pero te van a dar visa pues solo por esa cantidad de tiempo, ¿no? Que vas a estar. ¿Yo gasté más dinero? Tengo amigos que sobrevivieron con ese dinero pero en realidad es muy difícil con los 10,000 euros o pues con los 800 euros mensuales porque como más o menos les contaba, cuando tú vienes tienes que pagar unos 350 o 400 euros mensuales por el curso alemán que estás haciendo. Tienes que pagar unos 350 euros o 400 de la habitación. Alimentaciones también unos 250 euros y de pronto transporte aunque aquí generalmente todo te puedes mover en bicicleta que es absolutamente excelente. Entonces esos 800 euros son un poco pero si tienes donde quedarte o si tienes alguna otra posibilidad o consigues un curso más económico pues muy probablemente te pueda servir pero yo decidiría que por lo menos unos 900 tal vez mil euros por mes pienso que seguiría pues pagando todo, ¿no? Habitación y todo lo demás. ¿Qué tal es el trato entre médicos y otros profesionales de la salud? Excelente. O sea, pues como en todas partes, ¿no? O sea, puede ser dependiendo de la persona. Cada persona es diferente pero es un ambiente de mucho respeto. Algo que me gusta mucho es el respeto de los pacientes a los médicos. Eso sí se nota muchísimo. Por ejemplo, un paciente primero está muy enterado de su enfermedad, sabe cuánto tiene que ser su diuresis, por qué se está tomando los medicamentos, qué dosis y por qué se lo cambiaron y cómo funciona la enfermedad. Están muy informados y generalmente lo que uno les dice lo cumplen al pie de la letra, ¿no? Es como que no es como que te lleguen a decir no, eso no es así o yo quiero este examen. Obviamente, si alguien te va a decir pero yo he escuchado que una resonancia es lo que necesito, sí, te lo van a decir de vez en cuando pero generalmente son como muy abiertos a lo que diga el médico y sobre todo el respeto de las aseguradoras me parece lo más importante. Por ejemplo, aquí no hay que justificar por qué un paciente se queda, por qué duró tanto tiempo, por qué necesito UCI, por qué necesito tantos medicamentos. tú simplemente, es más, ni siquiera evolucionamos todos los días a los pacientes sino que al final de la estancia hospitalaria digamos si ellos estuvieron un mes en medicina interna al final de la estancia hospitalaria se escribe simplemente una carta donde se le cuenta al médico de cabecera lo que se hizo en términos generales y las aseguradoras simplemente pagan todo lo que todo lo que se haya dicho, o sea, es muy 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 raro que una aseguradora diga no, pero esto aquí no estaba indicado y tiene que ser de verdad algo muy o sea, un TAC cerebral en una paciente de una rodilla, o sea, algo así que no, y ni siquiera eso porque si hay una cualquier medio síntoma, cefaleo, lo que sea, te van a pagar el TAC cerebral, o sea, es muy respetado todo lo que tú hagas, no vas a tener problemas con las aseguradoras, las enfermeras obviamente depende de cada estación pero generalmente siempre están como al lado del médico lo que necesite efectivas, todo lo demás y pues con todo lo demás y sobre todo de los jefes hacia los residentes como de mucho respeto eso sí, eso sí hay que decirlo. me interesa la especialidad de psiquiatría, los requisitos son exactamente los mismos, el proceso es exactamente igual, los pasos son exactamente iguales, intento tener un muy buen alemán porque tienes que hablar mucho pero de resto es tal cual como los demás. para la especialidad de medicina por imágenes hay algunos requisitos diferentes o cambian algo los procesos medicina por imágenes significa radiología digamos radiología si es eso es un poco más complicada porque para entrar te piden algunos cursos según entendido te piden curso por ejemplo de ecografía abdominal te piden curso de TAC te piden curso de resonancia y si no tienes estos cursos es muy difícil que te dejen entrar además es una especialidad un poco solicitada aquí en Alemania entonces hay que pero no es imposible igual tengo amigos que están que están haciendo la especialidad en este momento después de finalizar B2 y tener certificado del idioma que es lo ideal viajar y realizar una hospitación o realizar un C1 en Alemania que otra opción podría existir si ya tienes el B2 20 y aquí más o menos mira que es lo que sale te inscribes a una hospitación si te sale una hospitación la haces si no haces un curso de C1 que igual te va a servir que otra opción venir con una visa de algún tipo de opero de trabajo para que no te cuente como para que esa visa pues no te cuente como como visa de idiomas y te la alarguen un poquito más es una opción pero ya puedes venirte y empezar a inscribirte por ejemplo en el examen de alemán médico y empezar a hacer a estudiar para ese examen hay también cursos hay también cursos para el examen de alemán médico que en algunas ciudades son gratis por ejemplo sé que en Hamburg es gratis en Berlín es gratis digamos son pagadas por el estado ellos te preparan para ese examen y para te sirve también para el de aprobación porque también te hablan de medicina es un curso muy completo y hay cursos que son privados si en el estado en el que estás no se ofrece el problema de los cursos privados es que son bien costosos son como 6.000 7.000 euros y solo dura 2-3 meses algunos amigos los han hecho funciona está bien también pero es una inversión grande y lo puedes aprender también dentro de la hospitación ¿qué gastos se tienen durante la residencia? ¿se paga un semestre universitario como acá lo que se gana es suficiente? no, lo que se gana es más que suficiente te alcanza para pagar tu arriendo para pagar un apartamento incluso si quieres para comer para transporte para comprarte un auto también eso es y no pagas absolutamente nada solo recibes el sueldo aquí hay otra pregunta ¿por qué faltarán tantos médicos según tu experiencia? bueno, porque los médicos alemanes se gradúan y se van para Suiza se van para Finlandia y se van para Inglaterra y se quedan pocos además que no está como en Colombia que hay tantas universidades que ofrecen medicina aquí es mucho más restringido es como una una sociedad muy una una sector muy exclusivo de la sociedad ¿qué estado recomiendas para hacer la residencia? recomiendo el norte ¿por qué el norte? yo empecé en el norte a mí me hablaban muy mal del norte que el clima era horrible que la gente era horrible que hacía un frío impresionante que nevaba más no es cierto es el mismo clima en toda Alemania o sea yo viví muy al sur y luego viví muy al norte y muchas veces cuando hablaba con mis amigos del sur estaba haciendo más frío abajo que arriba no es cierto que arriba más frío y la gente sí puede ser un poco más cerrada pero pero digamos pues como extranjero tú siempre siempre vas a llegar a una sociedad cerrada mientras no te mientras no te integres pues con no te integres con la cultura entonces en la parte de arriba también puedes conseguir gente que son muy buenas personas muy buenos amigos encontré gente espectacular que me ayuda un montón o sea el norte lo recomiendo mucho sobre todo porque ah bueno porque lo recomiendo porque necesitan muchos más médicos es mucho más fácil que allá te ayuden que te agilicen el proceso porque como les contaba los médicos alemanes quieren irse hacia el sur porque está más cerca a Suiza y todo lo demás entonces al norte hay menos gente hay más hospitales que necesitan es mucho más fácil empezar una residencia allá entonces eso está eso está muy bien ¿cuánto tiempo dura el permiso de trabajo y para ser reconocido como médico existe algún otro examen? para ser reconocido como médico están esos dos exámenes nada más el de alemán médico y el de la aprobación el kernisprüfung ¿y cuánto dura el permiso de trabajo? es muy variable pero en general te lo dan por uno o dos años en esos dos años tienes que lograr hacer el examen de aprobación generalmente se logra o sea y si te dicen que no hay cita si no lo puedes presentar pues te tienen que alargar el permiso de trabajo entonces eso no es problema ¿en qué caso? en caso que la universidad no esté en la página de Anavin ¿se puede optar por la homologación? es que no tiene nada que ver o sea las universidades como les contaba las universidades aquí no tienen nada que ver con las especializaciones son los hospitales primero que todo y segundo la homologación es completamente independiente de Anavin completamente independiente de tus papeles de tus documentos de todo la homologación es simplemente dependiente de estos dos exámenes los presentas y los pasas y ya está y cuando tengas la aprobación después de hacer estos dos exámenes puedes presentarte en la ciudad que quieras en el estado que quieras en el hospital que quieras sin reglas no hay universidades que estén dentro del sistema no hay hospitales pues ¿no? no hay hospitales que estén dentro del sistema ni hospitales que estén fuera del sistema todo está todo es lo mismo ok leemos las últimas dos preguntas y ya sí los turnos aproximadamente ¿cuánto dura? puede ser cualquier cosa generalmente si los turnos son pesados son solo de 12 horas o menos hay turnos de 8 horas por ejemplo ahorita que estoy haciendo también cuidado intensivo hay turnos de 8 horas 3 turnos de 8 horas y cada uno pues haces algunas veces 3 noches seguidas 4 noches seguidas y luego te dan 3 días libres o algunas veces haces en medicina interna haces turnos de 12 horas haces 7 noches seguidas y tienes 7 días para descansar haces turnos en otras especialidades muchas veces de 24 horas y luego tienes el siguiente día libre o haces turnos de 16 17 horas y generalmente está estandarizado que haces de 4 a 6 turnos en el mes es como lo estándar que se hace ok y la última pregunta de Juan Camilo hola ¿qué academia recomiendas para aprender alemán en Alemania y en Bogotá? bueno en Alemania hay varias dependiendo cada ciudad es muy diferente lo que yo recomiendo en Alemania es no irse a las ciudades grandes ¿por qué? porque obviamente digamos si tú te vienes a una ciudad grande tienes más posibilidades son mucho más bonitas y todo lo demás todo lo que es München Hamburg Berlín son tienen muchos cursos pero son mucho más costosos y tienen un problema las ciudades grandes y es que terminas hablando en inglés con todo el mundo encuentras un montón de personas que hablan español encuentras todo el resto habla inglés entonces es muy difícil encontrar como el alemán nativo en un contexto en el que solo se tenga que hablar alemán porque siempre va a haber alguien que no sepa alemán entonces hay que hablar por regla en inglés en cambio en las ciudades medianas a pequeñas no pasa esto por ejemplo yo recomiendo mucho Leipzig que es la ciudad donde estoy porque es una ciudad intermedia no es tan grande no es tan pequeña hablas alemán por todas partes es una ciudad muy bonita tiene mucha naturaleza tiene lagos tiene bosques es una ciudad muy histórica también está súper cerca a Berlín entonces es excelente aquí hay por ejemplo un curso muy bueno que se llama el Esprach Centrum que se los puedo poner ahorita tienen por ejemplo un C1 en medicina que está muy bien porque entonces tú haces un C1 ya enfocado un poco hacia la medicina y otra cosa que es importante estos cursos de medicina y sobre todo por ejemplo estos de idioma y todo lo demás es muy fácil que te devuelvan el dinero después de los impuestos cuando estás trabajando y ya estás pagando impuestos pasas las cuentas de los exámenes y los cursos que hiciste el dinero que te tocó pagar para la visa el dinero que te tocó pagar para los cursos para los exámenes todo esto y te devuelven un gran porcentaje de esto acá como les decía se devuelve mucho en impuestos entonces eso está bien en Bogotá está el guiote es bueno pero es muy costoso me parece y está otro que se llama el Sprach el Sprach algo Sprach Sprach algo que tengo varios amigos ahí y están todos súper contentos con este con este curso y es económico tiene muchas opciones también de cursos en línea entonces está muy bien perfecto sería muchísimas gracias por tu tiempo y a todos los asistentes en verdad estamos muy contentos de que los hayas acogido bien mantuvimos aproximadamente todo el tiempo 200 asistentes entonces muy emocionado y nuevamente agradecerte a ti Doc y bueno también recalcarles a todas las personas que son charlas que en verdad tratamos de hacerlas muy seguido y que conozcan un poco también de lo que hacemos acá en ACMED dejaré acá para que vean y nos sigan en nuestro Instagram como arroba ACMED UPC guión bajo ACMED UPC guión bajo UPC sí y nada agradecerles nuevamente a todos y a la doctora si quieres decir nuevamente alguna otra cosita ya me acabaron de escribir ahí debajo ya gracias Javier Sprachinstitut se llama el de Bogotá no sí muchas gracias por la invitación a ustedes de verdad yo sé que hay muchas otras preguntas yo sé que este tiempo no alcanza para algo tan grande como es el proceso de homologación pero les dejo ahí todos los videos que tengo cada vez voy subiendo más videos de todo lo que es necesario saber antes de venirse sobre el choque cultural y todo esto que pues no alcanzamos a hablar pero ya lo haremos en otra ocasión si cualquier cosa me preguntan pues por la página perfecto entonces espero que les haya gustado mucho y nos veremos en una próxima que estén muy bien gracias muchas gracias hasta luego